Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de la ajetreada vida nocturna en la antigua Roma. Roma fue una ciudad entre colinas, con llanuras pantanosas que se fueron drenando y ocupando durante siglos. Convertida en capital de un gran imperio, llegó a poblarse con más de un millón de almas, la mayoría de las cuales se hacinaban en tabernas y locales, tras tiendas, altillos, pisos y boardillas, mientras unos pocos privilegiados disfrutaban de grandes y cómodas casas provistas de patios y jardines. Las calles de la ciudad, estrechas y en pendiente muchas de ellas, sucias y malolientes, estaban abarrotadas de gente durante el día. Durante la noche, estas mismas calles se hallaban totalmente sumidas en la oscuridad al carecer de alumbrado público. Pero a pesar de esto, no parece que Roma durmiese y tampoco que muchos romanos lo consiguieran, ya que tras el crepúsculo, las calles se poblaban de noctámbulos. Por ejemplo, los romanos ricos que salían por la noche para cenar en casa de familiares o amigos, organizaban una auténtica comitiva. Iban recostados en literas llevadas por fornidos porteadores, mientras los acompañaba una nutrida escolta de esclavos, con armas para protegerse de posibles asaltos y con antorchas para iluminar el camino. Entre los habitantes de la noche romana se encontraban emperadores como Nerón o Cómodo y emperatrices como Mesalina, famosos por su libertinaje. A la caída del sol se embozaban en su capa con capucha y salían de palacio en busca de las diversiones que les ofrecía la noche romana. De la esposa del emperador Claudio, Mesalina, se dice que se colocaba una peluca rubia e iba a un lupanar en el que ocupaba una celda como cualquier otra prostituta, saciando sus apetitos y los de sus clientes hasta el amanecer. Nerón satisfacía su espíritu pendenciero colocándose un gorro de liberto y saliendo a la aventura en busca de camorra, peleándose y lanzando a los incautos transeúntes a las cloacas. En el siglo II, el libertino hijo del emperador Marco Aurelio, Cómodo, apasionado de los juegos gladiatorios como sus predecesores Calígula, Nerón o Vitellio, recorría tabernas y lupanares armando jaleo. La inseguridad nocturna fue una preocupación constante en época imperial. El derecho estableció normas que castigaban de manera más severa los delitos que se cometían de noche. En torno al año 200, el jurista Paulo escribía El castigo para los ladrones varía. Los intrusos nocturnos son los más abyectos, por lo que después de ser azotados, generalmente se los envía a las minas. Los que roban de día, después de recibir azotes similares, son sentenciados a trabajos forzados durante cierto tiempo. Las cohortes de vigiles, unas patrullas paramilitares que debían prevenir incendios y actuar contra el fuego en la ciudad, patrullaban por las calles y se hacían notar. El poeta juvenal en el siglo I d.C. escribía No faltará a quien te desplume cuando se atrancan las casas y en las tiendas hay silencio, cerradas sus puertas por cadenas. Pero en el ínterin, un bandido de pronto hace de las suyas con un cuchillo, porque cada vez que una patrulla armada vela por la seguridad, los bandoleros corren de aquella zona hacia aquí como su reserva. Era tan notoria la presencia de la patrulla, que los maleantes huían antes de que llegaran. Las noches en Roma distaban mucho de ser silenciosas. Ello se debía en buena parte a una ley ordenada por Julio César que prohibía terminantemente la circulación de carros con mercancías desde el alba hasta el anochecer. Su objetivo era evitar durante el día el trasiego constante de carros y carretas, que se atascaban e impedían el paso y que eran un verdadero peligro para los viandantes. Solo se contemplaban cuatro excepciones. Los carros profesionales, los de celebración de triunfos militares, los carruajes para juegos públicos y los que llevaban materiales de demolición o construcción de edificios públicos. Todos los suministros, pues, que entraban en la ciudad por transporte rodado, debían circular por la noche. De este modo, las ruedas con llantas de hierro hollaban sin parar las calles empedradas de la ciudad, que bullían con el trasiego de cargas y mercancías y con los gritos de los carreteros. Todo ello para desesperación de los habitantes que intentaban en vano conciliar el sueño. Así, el poeta marcial evoca a su amigo Julio Marcial viviendo plácidamente en su casa del Janículo, al otro lado del Tíber y del núcleo urbano, donde la rueda no impide al apacible sueño que no pueden romper ni el canto acompasado del que dirige a los remeros del Tíber ni el griterío de los mozos de cuerda. Otra actividad nocturna contemplada por la ley Julia era la extracción de basuras de las calles de la ciudad en carros tirados por burros o bueyes, ya que desde el amanecer hasta la hora décima, hacia las cinco de la tarde en verano y las tres de la tarde en invierno, no podían tampoco circular. Muy posiblemente entre las basuras se cargaban mendigos muertos en las calles o esclavos fallecidos y arrojados fuera de las casas. Su destino eran las fosas comunes de las afueras, como las esquilias, por ejemplo, antes de que Mecenas, el amigo y colaborador de Augusto, dispusiera allí los extensos jardines de su villa urbana. Los funerales de los ricos, con plañideras, músicos y un gran cortejo, se acostumbraban a celebrar de día, pero los de los niños y la gente humilde se hacían de noche. Era entonces cuando se sacaban los cuerpos de la ciudad en angarillas o en una caja alquilada. Según Servio, un gramático del siglo IV, la palabra funeral vendría de funalia, las antorchas que abrían el cortejo fúnebre. La superstición que rodeaba un funeral, considerado un acontecimiento de mal augurio, hizo que la mayoría se celebrasen de noche. También de noche trabajaban los panaderos que impedían dormir a Marcial y los que hacían pintadas electorales en las paredes. Pero tampoco podía el poeta conciliar el sueño más tarde, ya que, nada más amanecer, se oían los gritos de los maestros a los niños y empezaban los ruidos de los distintos oficios. También de madrugada volvían los borrachos de las cenas, pues los banquetes se prolongaban con los simposios, brindis con vino que se demoraban entremezclados con conversaciones y divertimento, hasta altas horas. Juvenal se lamentaba. En Roma muchos enfermos mueren de insomnio. En Roma dormir cuesta un ojo de la cara y ahí empiezan las dolencias, el ruido de los carruajes que pasan por los estrechos recodos de las calles y el escándalo de las bestias de carga. Marcial, por su parte, declaraba desesperado. A mí me despierta la risa de la multitud que pasa y junto a mi cabecera está Roma. Preguntas, pues, que deseo ardientemente. Dormir. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal en el que iremos publicando nuevos contenidos canales.